... 11 de la mañana con 13 minutos, seguimos avanzando en la mañana del 11. Ahora vamos a recibir a este ingeniero industrial de la Universidad Católica, Alejo Silvarrey, máster en ciencias en Holanda y muy próximo a culminar su doctorado en desarrollo sustentable en una universidad de Australia. Silvarrey, buen día, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. A ver, que tengo una dificultad, yo no lo estoy escuchando a Silvarrey. A ver ahora. A ver, Silvarrey, si lo escuchamos. Sí. Ahí sí, perfecto. Yo ahí lo escucho bien. No lo había escuchado, ahí lo escuchamos perfecto. Era un temita nuestro, no se preocupe. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Amal, decía, queríamos hablar un poco de, bueno, hablar de la católica, hablar de tecnología y desarrollo sostenible. ¿En qué proyectos se está trabajando la universidad, vinculados al tema? Bien, creo que es interesante hacer como una especie de contextualización de esto del desarrollo sostenible. Allá por el 2015, las Naciones Unidas aprobaron lo que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda incluye alrededor de 17 objetivos y más de 160 metas vinculadas directamente a esto que se llama desarrollo sostenible. Y este desarrollo sostenible tiene que, considera tres esferas. Esas esferas son lo económico, lo social y lo medioambiental. Entonces, en cierta manera, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de acciones que tienen impacto en estas tres dimensiones que mencionábamos recién. Entonces, bueno, la universidad tiene un rol, intenta tener un rol activo en esto del desarrollo sostenible para poder cumplir esas metas que se propusieron en los países de la UNO por el 2015. Entonces, actúa en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tenemos un observatorio de energía y desarrollo sostenible. Intentamos poner sobre la mesa diferentes indicadores para ver qué tan cerca estamos del cumplimiento de estas metas, de alguna manera en Uruguay particularmente. Y también tenemos acciones desde el lado de la investigación, donde proyectos puntuales de investigación buscan considerar el desarrollo sostenible y apoyar a esto del desarrollo sostenible a través del desarrollo de tecnología. Por ejemplo, hemos trabajado fuerte en lo que es la parte de monitoreo de accionado de bacterias, que impacta directamente al departamento, a todo lo que es el área turística, a través de vehículos a ricos tripulados, conocidos como drones. Y que, en cierta manera, ofrecen información rápida, a costos más bajos y colaboran, digamos, en la toma de decisiones. Donde, sin lugar a dudas, ahí la tecnología tiene un rol preponderante, porque los tomadores de decisiones hay que tener que considerar estas tres dimensiones al momento de tomar acciones. Bueno, la tecnología ahí colabora y colabora mucho. Entonces, la universidad, a través de estas investigaciones, intenta colaborar con estas tomadoras de decisiones. Por otro lado, tenemos lo que es la parte de extensión universitaria, o sea, acciones puntuales que se pueden hacer a través de la sociedad o fomentar proyectos de la sociedad para la mejora de ciertos ámbitos puntuales. Y a través de las carreras. Por ejemplo, es lo que estamos desarrollando ahora en el campo de Punta del Este, que es esta diplomatura en ciudades inteligentes y sostenibles, donde la sostenibilidad tiene un rol muy importante a lo largo de toda la diplomatura, y lo vamos mencionando en diferentes aspectos y sobre diferentes miradas. Y bueno, resulta súper interesante ver cómo la tecnología va aportando a cada una de estas áreas y va desarrollando diferentes soluciones. Entonces, invitamos a los estudiantes, a todo el ámbito académico, a estar continuamente en esto del desarrollo sostenible, tenerlo en cuenta y tomar acciones un poco consecuentes en esta línea. Estábamos viendo acá, ingeniero, el cronograma y los contenidos de los módulos, y estábamos viendo allí la apertura de la ciudad inteligente. Y el módulo 2, inteligente y sostenible, nueva planificación urbana y los desafíos ambientales. ¿Qué nos puede ampliar respecto a esto? Creo que cuando se habla de una ciudad inteligente, sin lugar a dudas, se habla también en paralelo de una ciudad sostenible. Entonces, este módulo hace un abordaje desde ese lugar, ¿no? Cómo el modelo de ciudades inteligentes considera todos los aspectos de la relación sostenible y genera una sinergia para que las ciudades sean pensadas y planificadas para satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las de ellas, digamos, ¿no? Entonces, de cierta manera, este módulo va a estar hablando con miradas diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión de las cuencas hidrográficas, algo que está muy en boga hoy aquí en Uruguay, también todo lo que es la gestión de espacios verdes, las playas en sí. Entonces, tiene un abordaje súper interesante desde ahí. Bueno, el cambio climático, algo que está, si bien ha estado en la arena política durante los últimos meses y años, diría yo, es un tema fundamental que también tiene que ser abordado cuando hablamos de una ciudad inteligente. Entonces, este módulo va a estar trabajando mucho todos esos puntos, si bien la sostenibilidad, como decía hoy, es algo horizontal y que a través de toda la diplomatura vamos a estar hablando de aspectos vinculados porque, bueno, no hay manera de crear una ciudad si uno no piensa en esto de impactar positivamente en la sociedad, en lo económico y en lo medioambiental, de cierta manera. Así que, bueno, va a estar enfocado particularmente en ese módulo de una mirada ambiental, pero vamos a estar tratándolo a lo largo de toda la diplomatura. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el medioambiente, el cambio climático, da la sensación, primero, que no se está haciendo demasiado y lo segundo, también da la sensación que lo que se hace queda muy en la burocracia, en la academia, en el papel o en un proyecto o en una legislación que después termina o no aplicándose o aplicándose sin control. Da la sensación que para llevarlo realmente a lo que se dice el territorio y que realmente el tema del cambio climático sea en la práctica una solución, parece que hay una brecha allí que entre lo que es la parte académica y lo que es, no me refiero a la Universidad Católica, me refiero a que se habla mucho del cambio climático, pero evidentemente seguimos retrocediendo, no avanzando. Sí, es una mirada compleja que también nos hace interpelarnos a nosotros mismos como integrantes de la academia para, digamos, evolucionar en nuestro rol y realmente colaborar con la toma de decisiones. Entonces, uno de los enfoques que está generando actualmente la universidad es desarrollar tecnología que colabore específicamente con los tomadores de decisiones. Si uno empatiza un poco con los gobernantes a nivel mundial, ellos deben comprender que sus acciones tienen que impactar en todas esas tres dimensiones que mencionábamos y a veces resulta un poco complejo. Entonces, el rol de la academia, a mi entender, es esencial para que tenga que colaborar en esta etapa, colaborar en la acción y con los gobernantes. Y sí, sin lugar a dudas que hay que interpelarnos continuamente y tomar un rol mucho más activo, a mi entender, en la toma de decisiones y creemos que esta diplomatura es, de alguna manera, es eso, ¿no? Es tomar desde la academia un rol activo, colaborar en la toma de decisiones y tener un vínculo directo con aquellas personas que tienen que decidir sobre acciones que van a futuro, van a impactar, como son específicamente lo que es la idea de investigación y adaptación al cambio climático, como tú mencionabas. En ese lugar creo que esta diplomatura tiene, justamente, juega un rol ahí, de eso que tú mencionabas recién. Hay un paralelismo que se establezca entre lo que se estudia y lo que se investiga y lo que realmente está sucediendo, es decir, como para que sean caminos paralelos, pero que de alguna manera tengan cierta consonancia, cierta, digamos, vinculación, ¿verdad? De ir acompañando la investigación hacia lo que estamos viendo en la realidad. Digo, ¿hay esa comunicación, ese vínculo? Sí, sí, sí lo hay, no quiere decir que no se puede mejorar, pero sí lo hay y sí se busca mucho. La academia tiene ese vínculo con las tomadoras de decisiones, intenta generar eso, particularmente existen los sistemas, por ejemplo, la Comisión de Cuenca de la UNA del SAUCE, que tiene un vínculo directo con la academia y con diferentes instituciones. O sea, se están buscando ámbitos de, digamos, de interacción entre todos estos actores que están involucrados, del sector productivo, del sector, digamos, político y también académico y sector social. Entiendo, y sin lugar a dudas, que hay que seguir mejorando estos ámbitos, la discusión se tiene que seguir dando para que las problemáticas, en cierta manera, lleguen a aquellos que estamos investigando y que estamos trabajando y poder colaborar directamente con todas esas problemáticas y realmente colaborar en las soluciones puntuales. En la compresión del fenómeno, sin lugar a dudas, que la academia ha avanzado muchísimo en los últimos años. O sea, las investigaciones a nivel mundial muestran claro ciertos vínculos con el cambio climático, las acciones que se toman. Hay modelos que cada vez son más, muy certeros en cuanto a las posibilidades, los cambios que se van a generar a futuro con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. O sea, que la academia está generando herramientas. Sin lugar a dudas, que está faltando ese puente, esa traducción entre la información que se genera en la academia en acciones puntuales. Y es ahí donde, bueno, sin lugar a dudas, que la Universidad Católica quiere jugar un rol, pero que en su academia, en su conjunto, creo a mi entender, que empieza a tomar ese rol que le corresponde, en cierta manera, ¿no? De generar ese puente entre la ciencia y las acciones puntuales. Y en algún momento ustedes como esta academia, como generadores de esas herramientas, sienten que son, digamos, no tenidos en cuenta, no digo ignorados, pero que son parcialmente tenidos en cuenta, porque obviamente la academia genera herramientas, pero los gobiernos son los que toman las decisiones. Y cuando vemos que se realizan esas cumbres mundiales sobre cambio climático y sobre el tema del desarrollo sostenible, parecería como que los gobiernos dicen, bueno, no cumplimos lo que nos habíamos comprometido, no cumplimos lo que habíamos firmado, no utilizamos todas las herramientas que nos genera la academia. ¿No sienten un poco ustedes, no digo frustración, pero un poco de decir, bueno, tendríamos que caminar un poco más juntos, ¿verdad? Lo que es la academia y todo lo que se está haciendo en ciencia, investigación, tecnología, etcétera. Y lo que son los gobiernos, que son los tomadores de decisiones. Sí, sí, lugar a dudas que yo prefiero mirarlo desde la autocrítica, como académicos, de decir, bueno, si nosotros realmente necesitamos, ¿qué necesitamos hacer para cambiar esa realidad? Que sí, lugar a dudas, en muchos sectores es así, no se considera. Pero como académicos entiendo que tenemos que interponar a nosotros mismos y de esa manera ir creciendo en el vínculo y ir mejorando también nuestra forma de transmitir. Por eso pasa a veces también que los académicos terminamos desarrollando herramientas que solo comprendemos nosotros, o en un lenguaje que puede ser poco aplicable o incomprensible en otros sectores. Entonces, me parece también que tenemos ahí que interpelar a nosotros mismos y como academia y poner ese rol. Sin lugar a dudas, no le quiero quitar tampoco la responsabilidad al sector político que también tiene que dar, digamos, apertura a la consideración de la ciencia dentro de sus tomas de decisiones. Creo que la pandemia ha puesto sobre la mesa el vínculo ciencia-gobierno con resultados dispares en algunos sectores. Por un lado, a mi entender, un muy buen vínculo que generó cosas muy interesantes, atrás del gacho, por ejemplo, y por otro lado, otros vínculos que generan decisiones políticas que pueden ser o no cuestionables. No es mi función cuestionarlas ni mucho más ni mucho menos, sino ejemplificar por medio de esto cómo la ciencia puede trabajar perfectamente en conjunto con los gobiernos, puede traducir los conocimientos y la ciencia a sesiones puntuales y colaborar con los gobiernos, pero bueno, luego vamos a ver cómo la política y las realidades van generando sinergia y se van aplicando en consecuencia con los datos que hoy existen. Entonces, va a ser un poco, creo que cuestiones de tiempo que, digamos, la sinergia entre gobierno y ciencia se dé mucho más constante. Creo yo que de vuelta, si bien la pandemia ha traído muchas cosas negativas al mundo entero, entiendo que ese vínculo que se generó, particularmente aquí en Uruguay y en otros países del mundo, es algo positivo, es algo que se vio, que se puede suceder y que suceden cosas buenas. Sin duda, creo que el ejemplo que usted cita es tal cual, porque el GACH ha dejado en evidencia la importancia de la ciencia y los juntos que tienen que trabajar, la ciencia y la política, ¿verdad? Y que evidentemente esto llegó para quedarse, de que hay que prestar mucha atención, si no hubiera sido por la academia, si no hubiera sido por la ciencia, ¿qué habría sido el manejo de la pandemia? ¿Habría sido errático? Habría sido más acertado o menos acertado, pero evidentemente esto nos ha demostrado de que hay que escuchar la ciencia y hay que tenerla siempre al lado. Los modelos matemáticos, científicos, físicos, hay que tenerlos biológicos siempre allí porque son de suma importancia y en este caso de lo que estamos hablando de la tecnología, de el desarrollo sostenible en un planeta que cada vez se muestra más rebelde, que cada vez pasa más factura de las malas conductas humanas, porque esto es atribuible solamente a la especie humana, bueno, tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza y razonar y darle la importancia que tiene cada una de estas materias o estas ciencias, ¿no? Muy interesante, Silva Rey. No sé si puede especificar algo más de alguno de los módulos que veíamos recién en la placa de los que consta este curso. Bueno, creo que sin lugar a dudas, a lo largo de esta pequeña, de estos minutos que hemos charlado, hemos hablado de gobernabilidad, de esto de la toma de decisiones y cómo considerar los datos y la información que uno va a estar revelando y que eso va a estar muy presente en todo esto del modelo de servicios inteligentes. Vamos a estar hablando de la innovación, como hablamos de tecnología, hablamos de innovación, o sea, eso va a estar presente en uno de los módulos porque la innovación busca eso, ¿no? Como generar herramientas para apoyar esto del desarrollo sostenible y hacerlo como una realidad, ¿no? De cotidiano. Entonces, todo, como mencionaba, vamos a ver que es muy interesante ver cómo a lo largo de toda la diplomatura vamos a estar con estos temas del desarrollo sostenible, profundizándolos de diferentes visiones, pero que en definitiva entendemos que desde la universidad que es el camino, ¿no? Que la sostenibilidad es el camino y que, como dice un poco el modo, ¿no? Ser inteligentes es ser sostenibles, es así, tenemos que ir por ese camino. Así que creo que la diplomatura, bueno, los invitamos porque a mí particularmente me apasiona no solo la diplomatura, sino la temática, no sé si no, entonces creo que está bueno ir viéndolas de ahí, en estos ámbitos de discutir, de pensarnos un poco sin temor a decir cosas a veces que de repente pueden generar una cosa o la otra porque en este ámbito de construcción, todos podemos cometer errores, entonces invitamos a eso, a interpelarnos, a posicionarnos, a ver si nuestras acciones cotidianas impactan positivamente en esto, ¿no? En la sociedad, en el medio ambiente y en la sociedad y en la economía, ¿por qué no? También que sea algo relevante en el mundo en que vivimos. Entonces eso, creo que la diplomatura es una invitación, interpelarnos y creo que es eso, ¿no? Y a ver ese vínculo, y fortalecer ese vínculo entre la toma de decisiones y la ciencia. Silber Rey, bueno, primero que nada se nota claramente que el tema le apasiona, eso lo demuestran cada una de sus explicaciones y respuestas, que está muy bueno porque se nota que está muy metido en el tema y que le apasiona. Le quería preguntar simplemente en el cierre, usted está a punto de culminar, como yo decía, en la presentación, o su doctorado en desarrollo sustentable en una universidad de Australia. ¿Qué se trae? ¿Hay un enfoque distinto en otra parte del mundo de lo que es el desarrollo sustentable? Digo, ¿qué diferencias ve usted? Es una pregunta súper interesante porque realmente uno habla de países en desarrollo, bueno, esas categorías que uno ve por ahí, pero sin embargo hay problemas que son horizontales en el planeta. En Australia se dio en las últimas emisiones una discusión entre los dos partidos tradicionales, la hemos leído simplemente como para hacer un panelismo entre derecha y izquierda, donde la izquierda era a favor de las energías renovables, mientras que la derecha pretendía continuar con una línea de producción en combustible fósil. Y esa discusión se ve en la arena política a tal punto que para muchos fue un punto de inflexión en que ganara uno u otro partido. Entonces el cambio climático en Australia particularmente es un elemento de discusión fuerte en un debate político. Y eso ya muestra cómo que la cultura en ciertos lugares empieza a modificar ese tipo de aspectos. Quizás algunos pueden decir, bueno, esto es porque tienen ciertas necesidades satisfechas, como puede ser, no son países muy ricos, no tienen tanta pobreza, se discuten sobre el cambio climático, por qué esto no lo tienen, pero no. O sea, realmente empiezan a comprender ciertos países que el cambio climático es una realidad que impacta en todos los extractos sociales. Y Australia está poniéndose ahí, pero particularmente, quizás como una anécdota, ganó el partido político que pretendía que sigue con la política de producir energía de combustibles fósiles y no el partido, digamos, que buscaba las energías renovables y se alineó en su momento el primer ministro australiano con lo que fue el presidente de Estados Unidos, el segundo Donald Trump, con su postura frente al cambio climático. Entonces, la arena política sin lugar a dudas que está ahí. Y en dos países desarrollados, digamos, esa visión como que al final negacionista por momentos fue parte del expresidente de Estados Unidos, frente a un tema que está clásicamente, desde el punto de vista científico, está como cerrado, ¿no? Esto es así, existe y es la responsabilidad de ser más responsable de esto. Así que ante tu pregunta, se ven cosas súper interesantes, pero también se ven estas problemáticas que creo que van a estar presentes siempre. Así que Australia se ve eso, pero, de nuevo, en el desarrollo sostenible, el vínculo con la sociedad, con los aborígenes, algo que a veces acá no tenemos, pero que deberíamos empezar a ver nuestra cultura, nuestras raíces, también vinculan y también es parte del desarrollo sostenible y también se interpela cotidianamente. Así que se ven cosas similares, esa es la realidad, pese a la distancia que podemos llegar a ver en aspectos económicos o otros que, bueno, que hacen países como Australia, Estados Unidos o Europa en sí. Ni qué hablar, pero bueno, nos queda la tranquilidad de que de repente académicos y profesionales uruguayos que se estén formando allá y que ese conocimiento, de repente ese expertise puedan trasladarlo de manera transversal para que se apliquen políticas públicas en ese sentido, no a favor del uso de energías a partir de los combustibles fósiles. Por suerte Uruguay está en una diversificación de matriz energética con la energía eólica, etcétera, que, bueno, nos hace pensar en un futuro promisorio un poco más verde, ¿no? Pero está bueno eso de la formación global como la que usted tiene. Ingeniero, un placer. No sé si quería agregar alguna cosita más. No, gracias y, bueno, invitarnos a esto de interpelarnos, interpelarnos y cuestionarnos y seguir pensando en un desarrollo sostenible. Así que gracias a también esto, ¿no? Los medios también tienen su rol en todo esto de seguir, a mi entender, como poniéndonos sobre la mesa sin necesariamente salir ni en frente a uno u otro, para el menos que nos genere esta interpelación, me parece esencial. Así que agradecerle a esto, ¿no? A estos espacios para que las cosas sigan creciendo en la sociedad y, bueno, es importante. Un gusto recibirlo y conversar con usted, ingeniero. Muy interesante, muy nutritivo lo que nos dijo y también tenemos que escuchar a los que saben para de ellos aprender y comenzar a incorporar esas políticas correctas como hábitos, ¿verdad? Y allí tendremos seguramente una sociedad mejor. Que tenga una buena jornada, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, está clarísimo el tema, ¿no? Señoras y señores, hay algunos mensajes aquí, me tengo que ir a la pausa. Quería ver algún mensaje así por arriba nada más. Me estoy quedando sin batería. Quiero decirlo que si me mandan mensajes y no los leo porque nos quedamos sin batería. Bueno, estoy mirando la Eurocopa, muy buenos, unos jugadorazos y no muy conocidos para nosotros. Si decís con gusto a poco, los uruguayos no nos confirman nada, no tuvimos suerte. Cavani brillante, su físico espectacular. Lo conozco Luis y a Sofía, Luis Suárez y Sofía Balbi, ¿no? La esposa de toda la vida. Yo comentaba ayer con mi hermana, no creo lo que tú decís. Lo veo un poco gordo nada más. Quizá no se sienta bien, a cualquiera le puede pasar. Todos opinaban lo mismo, lo dijo Cavani también. No tenemos 20 años y yo creo que han dado mucho. No valen las críticas. Ayer no estuvieron mal. Bueno, es una crítica futbolera, ¿no? De decir, bueno, tal jugador no está rayando a lo que nos tenía acostumbrados o a lo que vemos en Europa. Pero bueno, esta televidente que conoce de muy cerca a Luis y a Sofía, obviamente tomamos lo que nos está diciendo. Yo además lo que dije fue la sensación que me dio a mí como espectador viendo a Suárez de que se enoja cuando se la pasan mal, pero no se enoja cuando él se equivoca, de que es protestón, como que está a desgano, como que no lo veo conforme, no lo veo disfrutando. Siempre hemos escuchado decir, bueno, el fútbol disfrutalo, disfrutalo. Es un momento de felicidad. No lo veo a Luis Suárez disfrutando el fútbol. Eso me pasa, como de repente sí veo a otros jugadores. Pero bueno, es una opinión nada más y todas son válidas. Hacemos la pausa y ya volvemos.